se publicó el último episodio de la serie mujer veamos qué pasó en el último episodio de la serie del que se habla mucho en las redes sociales me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este vídeo arif y bajar creen que arrojaron la pistola de sar palmar pero sirín que siempre piensa en el mal ya tiene el arma sirín quien es evitada por todos debido a sus malas acciones se da cuenta de que la dejan sola la situación la deprime cada vez más cada día que pasa sirín decide escribirle una carta a en ver porque no se comporta tan afectuosamente con ella como antes mientras la pistola de sarpe está frente a ella escribe en la carta que se suicidará al escuchar que en ver vendrá a la casa sirín empuja la carta de suicidio a en ver por debajo de la puerta en ver que ya no cree en las mentiras de sirín aparta la carta de debajo de la puerta al darse cuenta de que nadie cree y no confía en ella sirín se vuelve aún más ambiciosa arif es invitado a cenar por sus amigos de la universidad pero arif no quiere ir solo a la cena donde vendrán todos con sus cónyuges bajar dice que puede unirse a la cena como compañera de arif arif está encantado de que bajar quiera acudir a la invitación bajar arif y los amigos de arif se lo pasan en grande durante la noche cuando los amigos de arif le preguntan a bajar como describe a arif bajar les dice que es la mejor persona que ha conocido arif estaría encantado con los cumplidos de bajar de camino a casa después de una agradable cena ven los adornos navideños iluminados en la calle y se toman una foto juntos arif y bajar se acercan como antes cuando sirín se va al café por la mañana en ver le dice que alguien quiere comprar su antigua casa y que tienen que reunirse al mediodía para el proceso de venta en ver dice que también compartirá el dinero de la venta de la casa con bajar la insidiosa sirín no se opone a lo que dice en ver ella dice que está bien y se va inmediatamente encuentra a bajar y le dice que bajar no tiene derecho al dinero de la venta de la casa insulta a bajar en el camino y le dice a bajar que es una amante del dinero bajar intenta ignorar las palabras de sirín pero al final no puede soportarlo ella dice que no aceptará el dinero que vendrá de la venta de la casa para ella pensando que ha manipulado a bajar y que bajar ya no quiere el dinero sirín está feliz en ver sirín y la persona que quiere comprar la casa se reúnen para el proceso de venta cuando bajar no llega al punto de encuentro a la hora acordada en ver le pide a sirín que llame a bajar sirín finge llamar a bajar pero no llama ella le dice a en ver que el teléfono de bajar está apagado afortunadamente bajar llega antes de que sea demasiado tarde sirín está muy molesta cuando llega a bajar mientras en ver les deja compartir el dinero sirín empieza a hablar de nuevo y dice que bajar no tiene derecho a ese dinero bajar ignora lo que dice sirín sirín se enoja más con la situación y comienza a insultar a bajar en ver se enoja con sirín y le grita bajar toma el dinero y ella sale de la casa de en ver sirín está muy enojada con bajar y en ver porque no puede evitar que bajar obtenga el dinero a pesar de todos sus esfuerzos cheida todavía está molesto porque satil mí se escapó de la escuela y trató de ganar dinero para arda el gran corazón de un niño impresionó a cheida cheida va a la casa de en re cuando kismet abre la puerta se sorprenden mutuamente por un momento cheida dice que cocinó y trajo sopa para satil miss y que quería ver a satil miss satil miss está muy feliz de ver a cheida cheida dice que la sopa curará a satil miss de inmediato y le da a satil miss la sopa que cocina la relación madre hijo entre cheida y satil miss afecta profundamente a kismet y recuerda recuerdos del pasado kismet y chem se sientan juntos en un restaurante mientras kismet come ella le dice a chen que ya no quiere trabajar con él y que no confía en la persona que es su jefe chem le dice que kismet puede dejar su trabajo con el pretexto de su embarazo y que no será un problema dicen que se quieren mucho y siguen comiendo otro día mientras kismet está en el estacionamiento después de comprar a su bebé los guardaespaldas del jefe atacan a kismet kismet está hospitalizado después del ataque desafortunadamente el doctor llega y le dice a kismet que su bebé está muerto kismet experimenta una gran tristeza kismet va a la otra habitación debido a malos recuerdos que la entristecen cuando cheida dice que tiene que ir a trabajar satil miss le pide a cheida que se quede con él mientras limpia la casa de la señora facilet cheida ve las cajas con adornos navideños cuando la señora facilet ve a cheida decorando el árbol de navidad le dice con ansiedad que debe quitarlo de inmediato mientras cheida intenta responder a la señora facilet raíz llega y dice que decoran juntos el árbol de navidad la señora facilet recuerda que raíz tuvo el accidente en la víspera de año nuevo los malos recuerdos la ponen triste raíz y cheida continúan decorando alegremente el árbol de navidad raíz le da a cheida el resto de las decoraciones navideñas y le pide que se las lleve a casa para hacer felices a los niños cheida lleva una caja de adornos navideños a la casa de bajar doruk y nissan se alegran mucho cuando ven las coloridas y brillantes decoraciones navideñas doruk piensa que no podrán colgar las decoraciones porque no hay árboles de navidad y está triste también cuelgan adornos navideños en el café de en re en re le da uno de los árboles de navidad a sirín y él le pide que se lo lleve a casa para hacer felices a los niños sirín lleva el árbol de navidad hasta el frente del edificio donde vive sirín que tiene un contrato con el diablo tira el árbol de navidad a la basura cuando ve la basura frente al edificio porque sirín quiere que todos sean infelices como ella cheida se apresura a ir a la habitación de la señora facilet con entusiasmo porque hay algo que quiere mostrarle en una foto que encontró en su teléfono muestra los aretes que usaba cuando salía de noche con rife lo único que quiere cheida es hacer creer a la señora facilet que no robó los pendientes la señora facilet está convencida de que cheida no robó los pendientes pero hay otra situación que es mucho más importante para ella la señora facilet le pide a cheida que le envíe la foto cheida cree que la señora facilet acudirá a la policía con preocupación le pregunta a la señora facilet porque quiere que le envíe la foto la señora facilet solo quiere una foto de su hijo que se ve feliz de nuevo después de años cheida envía la foto a la señora facilet que tomó con rife cheida que también es madre comprende muy bien los sentimientos de la señora facilet y siente mucha lástima por ella cheida se entera de que viene el amigo de rife de la universidad llamado buquete sintiendo los celos de cheida rife está muy feliz por dentro finalmente llega buquete cheida se pone muy celosa cuando descubre que buquete es una mujer joven y hermosa buquete que era muy amigo de rife abraza a rife y le toma la mano cheida no puede soportar ver a rife de cerca con otra mujer ella es grosera con buquete cheida está encantada de saber que buquete está casado y tiene una hija mientras cheida se prepara para irse a casa rife le da a cheida una bolsa de regalos para que se la lleve hay un regalo para todos en el sobre cuando cheida quiere abrir su propio regalo rife le dice a cheida que espere a la víspera de año nuevo y que debería pensar en él mientras abre el regalo cheida abraza a rife con amor se abrazan durante mucho tiempo en ese momento llaman a la puerta y ella es bajar bajar dice que vino a conocer a la señora facilet como la señora facilet está enferma invita a bajar a su habitación ella se siente avergonzada y feliz cuando la ve tan pronto como mejore la señora facilet dice que llamará a bajar y continuará escribiendo su historia bajar está muy contento con la noticia bajar le dice a la señora facilet que quiere pagar su deuda dándole el dinero que compró de la casa vendida aunque la señora facilet no quiere aceptar el dinero bajar la convence bajar regresa a casa con la tranquilidad de pagar su deuda con la señora facilet cheida va a la casa de emre para ver a satilmis ella le pide a emre que permita que satilmis vaya a la casa de bajar en la víspera de año nuevo satilmis también está muy feliz de lo que escuchó porque le encanta mucho más pasar tiempo con cheida emre dice que su madre vendrá en noche vieja y que quiere pasar la noche con kismet satilmis y su madre cuando cheida se da cuenta de que no puede ver a satilmis en la víspera de año nuevo le da el regalo satilmis cuenta que su padre dijo cheida no tiene dinero para comprar un regalo cheida está muy triste de escucharlo de hecho no puede decir que rifle envió el regalo a satilmis satilmis está muy contento con el regalo que le compró su madre y abraza a cheida con alegría sirin llega a la sastrería de ember y dice que quiere pasar un buen rato juntos en la víspera de año nuevo en ver ni siquiera mira a sirin a la cara y le dice que estará en la casa de bajar en la víspera de año nuevo por primera vez en su vida sirin piensa que estará sola la víspera de año nuevo separada de su padre y está molesta bajar tiene la idea de un árbol de navidad diferente para mantener felices a los niños colocaron todas las cajas de rompecabezas en la parte superior del otro decoran el árbol de año nuevo con las decoraciones que envió rife finalmente tienen un árbol de navidad y los niños están muy felices mientras todos están en la casa de bajar la mente de en ver está en sirin quien se queda sola en casa cuando bajar se da cuenta de que en ver está pensando en sirin ella sugiere llamar a sirin a cheida y arif arif no puede apartar los ojos de bajar mientras va a convocar a sirin bajar se emociona cuando se da cuenta de que arif la está mirando mientras arif está arriba para invitar a sirin arda toma la caja del rompecabezas del árbol de navidad el sonido que sale cuando se vuelca el árbol de navidad se fusiona con el sonido de los disparos provenientes del piso superior